Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia. Así prometía hoy su cargo como nuevo rector de la Universidad Politécnica de Valencia, el catedrático José Esteban Capilla. Lo ha hecho en un acto celebrado en el pabellón deportivo de la UPV, en el que también han jurado o prometido sus cargos los vicerrectores y vicerrectoras que conforman su equipo rectoral. Como rector asumo la importante responsabilidad que tenemos las universidades para el avance de nuestra sociedad, para la transformación de nuestra economía y para hacer posible el mantenimiento y mejora de nuestro bienestar. Durante su intervención, José Esteban Capilla ha incidido en la importancia de las universidades. Estas centenarias instituciones son hoy auténticas factorías de lo que será el futuro. Y ha remarcado el liderazgo local, nacional e internacional de la Universidad Politécnica de Valencia. La UPV es hoy un elemento esencial del ecosistema social y económico de la comunidad valenciana en el que se integra y con el que mantiene un fuerte compromiso. Es una universidad de todos los valencianos, constituida por tres campus con personalidad propia y fuertemente implantados en su entorno. Y con una proyección internacional que muchos de nuestros conciudadanos ni siquiera sospechan. Es una institución global y local. Y en clave interna el nuevo rector de la UPV ha incidido en la importancia de las personas para su mandato. Las personas estarán siempre en el centro de todas las políticas y acciones a desarrollar. Mantener un diálogo social fluido con nuestros representantes sindicales y favorecer la conciliación son puntos esenciales. Junto a esto, el teletrabajo es otro de los cambios que la pandemia ha traído y que va a quedarse. Nos ayudará a ser más eficientes, a mejorar las condiciones de nuestros espacios y la conciliación familiar. Antes de su intervención, su predecesor, Francisco Mora, ha recordado sus años al frente de esta institución, a la que alegura un futuro prometedor. Ha sido para mí un privilegio y un honor dirigir esta universidad. Y es un orgullo simplemente pertenecer a esta institución y seguir trabajando por ella. Nuestra universidad está hoy en buenas condiciones para afrontar el futuro y dar respuesta a los desafíos que se nos plantean. El acto lo ha cerrado el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Enhorabuena, rector, porque con tu equipo, a quien también felicito, se inicia hoy una etapa apasionante de la Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia, la mejor Politécnica de España. Y eso es así, gracias sin duda al tesón, al coraje y a la capacidad de Francisco Mora, a quien esta mañana quiero testimoniar. El reconocimiento institucional de la Generalitat Valenciana y, sin duda, también el mío personal. El reconocimiento por su visión estratégica para consolidar esta universidad de excelencia y también por su apoyo a las grandes misiones que afectan a la comunidad valenciana, a nuestra querida comunidad. Muchas gracias, estimado Paco, y mucha suerte. Necesitemos la Universidad Politécnica, todos los valencianos y valencianas. Y para conseguir eso, nada más que tener como guía un ingeniero de caminos, canales y puertos. Gracias. 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 Gracias.